¿Qué tal amigos de Dragon City? Soy Manuel y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Bueno, la Isla Ilusión. Recuerden que este evento es tipo laberinto, o sea, vamos a recolectar llaves. Así reconocen pues un evento tipo laberinto. Además, por si acaso, no he visto programado ninguna Happy Hour. Para aquellos que son nuevos, una Happy Hour son descuentos en los nodos, descuentos para avanzar. ¿Qué nos depara de esta isla? 12 dragoncitos, 4 dragones nuevos, que más, a ver, artefactos épicos. También tendremos artefactos legendarios, los artefactos épicos. Recuerden que es para invocar al dragón Empatía del evento Reliquia de la Vida. Los artefactos legendarios, o sea, los color moradito, serían pues para invocar al dragón Lealtad. ¿Qué otro dato les tengo que dar pues antes de comenzar este vídeo? No, creo que eso sería todo a Dios. Con respecto a la Happy Hour, recuerden que cuando se encuentre programada, pues yo lo estaré publicando ahí en mi página y también en mi grupo. Bueno, recuerden que esta isla de ilusión tendrá una duración de 18 días, o sea, vamos a pasar Navidad en esta isla de ilusión. De jueves 14 hasta el 1 de enero del 2018. Como ítems iniciales, 300. Vamos a recolectar 600 ítems, pocos no más amigos. Recuerden que la recolecta es cada 8 horas desde que da inicio el evento en su respectivo país. Ahora, contaremos pues con un total de ítems de 32.700. Recuerden bien esa cantidad. Claro que también habrán algunas fichas extras pues en el Cine Dragón, también algunos que usan pues su Mastercard o su Visa y compran fichas. Bueno, ¿en qué consiste este evento? Bueno, sobre todo para obtener los ítems, las fichas para poder movernos. Bueno, vamos a recolectar oro, recolectar pues algunas cosechas en las granjas, alimentar dragones, batallar en las ligas, terminar algunos cruces, eclosionar dragoncitos y así. Bueno, este evento consiste en terminar todo el recorrido del dragoncito. Vamos a tener un inicio y un final. Cuando nosotros lleguemos al final de ese camino, obtendremos pues a los dragoncitos. En cada camino pues hay una determinada cantidad de nodos. Cada nodo nos cuesta algunas fichas. Ahora bien, van a haber algunos dragoncitos encerrados. Para liberarlos pues necesitaremos algunas llaves que se encontrarán esparcidas en caminos pues de algunos dragones en específico. Y también, ¿no? Esto ya no ha sucedido anteriormente, pero quizás aparezca. Bueno, yo estoy grabando el vídeo con anterioridad, lo dejaré ahí creándose hasta la hora que me despierte y pues lo suba a la red. Bueno, a ver, no sucedía, por eso que todavía no sé si ha sucedido o no va a suceder todavía en la isla. En el cual pues se encontraban escondidos algunos dragoncitos. Y para hacerlos visibles, o para poder movilizarlos, teníamos que pasar a algún dragoncito cerca de él para que sea visible. De eso trata pues esta imagen. Ahora bien amigos, ahí tenemos pues a los dragoncitos. Ajá, acá tenemos cuatro primeros. A ver, les voy a decir los nombres. Acá tenemos al dragón Whips o dragón Hilo de Humo. Acá tenemos al dragón Amistad. Ahí pueden ver su información, sus características. Ajá, también el dragón Errante. Ojo, este dragoncito es un dragón nuevo. Oh, el dragón Stinger. Eh, oh, también el dragón Aguijón. Aguijón. Estaba disponible en cartas. Lastimosamente, a mí no me tocó en las cartas. Ahí están los primeros cuatro dragoncitos. Aquí tienen otros cuatro más. El dragón Maná. Este que se encuentra aquí es el dragón Maná. Acá tenemos el dragón Torre. Ojo, este dragoncito es un dragón nuevo. Luego tenemos aquí al dragón Oso. Y también tenemos aquí al dragoncito más genial de los cuatro nuevos que han aparecido. El dragón Cúbico. Y qué más. A ver, aquí tenemos los últimos cuatro. Bueno, estos últimos cuatro están bastante chulos. Diría yo que están de lo mejora, de lo más güey. El dragón Ceniza Oscura. Ajá, bastante genial. Luego tenemos al dragón Bliskin. O dragón Rey de la Ventisca. Acá tenemos al dragón Despampanante. Categoría 9, Rareza Legendaria. Bastante genial. Y por último, al dragón Extraño. Categoría 9 y Rareza Legendaria. Ahí lo pueden ver ustedes a los cuatro. Están, pero bastante geniales. Entonces, ahora sí, vamos a pasar pues a la información. Aquí no me quise mucho explayar porque quiero explayarme en el mapa. Darles todas las características del mapa para que ustedes estén listos y preparados. Bueno amigos, antes de ir a ver el mapa, aquí tenemos una pequeña leyenda. Para que pues ustedes identifiquen cuáles llaves abren la reja puede cada uno de estos dragoncitos. El dragón Mana, ahí lo pueden ver, ahí su llave color mostaza. Del dragón Torre, su llave color azul. Del dragón Oso, su llave color rosa. También del dragón Cúbico, su llave de color roja. Y del dragón Ceniza Oscura, su llave de color blanca. También tenemos al dragóncito extraño con su llave de color rosada. Bueno, ahora sí, vayamos a ver el mapa. Bien amigos, aquí tenemos el mapa. Vamos a maximizarlo y vamos a ver cómo nos encontramos aquí. Ahí tenemos al dragón Whips, ahí como pueden ver. Vamos a ir a avanzar a su derecha, derecha. Ah, ahí vemos una llave para liberar al dragón Mana. Muy bien, otra llave para liberar al dragón Mana. Y seguiremos avanzando. Miren, en el penúltimo paso también tenemos otra llave para liberar al dragón Mana. Y para eso sirve el mapa, pues para que ustedes identifiquen dónde están las llaves. Entonces, qué dragoncitos se encuentran en tales sitios para que no se pierdan. Ah, ahí tenemos al dragón Amistad. A ver, veamos qué llaves se encuentran en el dragón Amistad. Oh, tenemos una llave de color azul para liberar al dragón Torre. Seguimos bajando. Oh, otra llave de color Mostaza para liberar al dragón Mana. Y seguimos avanzando. Ajá, ahí vemos en el penúltimo paso una llave de color azul para liberar al dragón Torre. A ver, veamos qué hay en el camino del dragón Errante. Ahí está Torre Choncho del dragón Errante. Ajá, vemos una llave de color rosa para liberar al dragón Oso. Seguimos bajando. Vamos hacia la derecha. Vamos, vamos, vamos. Ajá, una llave de color Mostaza también para liberar al dragón Mana. Muy bien, muy bien. Está todo bonito. A ver, veamos el camino del dragón Mana. Ahí tenemos al dragón Mana en la parte derecha. Vamos a movilizarnos hacia la izquierda. Ahí tenemos una llave de color azul para liberar al dragón Torre. Ajá, un artefacto épico para el evento Reliquia y la Vida para invocar al dragón Empatía. Tenemos también otra vez una llave de color azul para invocar, perdón, para liberar pues al dragón Torre. Y seguiremos avanzando. ¿Dónde está su final? ¿Dónde? Ajá, en su penúltimo paso tenemos una llave para liberar al dragón Oso. Ya, muy bien. A ver, aquí tenemos al dragón Oso. A ver, vayamos por su ruta del dragón Oso. Bajamos. Oh, una llave color roja para liberar al dragón Cúbico. Muy bien, seguimos. O también encontraremos un artefacto épico. Otra llave color roja. Y seguimos. A ver, subimos. Una llave color blanca para liberar pues al dragón Ceniza Oscura. Y seguimos subiendo. Ah, otra llave blanca para liberar al dragón Ceniza Oscura. Y ahí está la meta. Llegamos ahí pues, el dragón Oso sería nuestro. ¿Quién más? A ver, ¿quién está por aquí? Ajá, el dragón Espampanante. Aquí se encuentra. Miren, adelante de él se encuentra un artefacto legendario. Avanzaremos pues en la parte derecha. Listo. Bastante pequeña su ruta. No nos piden ninguna llave para liberar al dragón Espampanante. Quizás el truquito se encuentre en que esté oculto. ¿Qué dragoncito podríamos pasar para que podamos verlo? Bueno, a ver, ¿quién se encuentra cerca? La ruta del Ceniza Oscura. También la ruta del Aguijón. También la ruta del dragón Torre. También la ruta del dragón Hilo de Humo o dragón Whips. Bueno, a ver, vayamos a ver la ruta del dragón Aguijón. Ahí tenemos el dragón Aguijón. Su ruta es de color amarilla. Obviamente la ruta y la llave es de la misma color. Adelante de él tenemos un artefacto épico. Ajá, para invocar al dragón Empatía. A ver, ¿qué más? Oh, ahí encontramos unos encuentros. Esas, este... Ahí como usted puede ver, espaditas. Serán algunas batallas que vamos a entrar a vencer. Y listo, ¿no? En su camino del dragón Aguijón no encontramos ninguna llave. Ahí está el dragón Rey de la Ventisca. El dragón Bliskin. Adelante de él tenemos un artefacto épico. Y seguimos subiendo. Wow. Ya. En el penúltimo paso tenemos un artefacto legendario. Genial. A ver, ¿quién más? A ver, ¿qué se me está pasando? A ver, vayamos a ver el camino del dragón Torre. Ahí tenemos al dragón Torre. Ajá, una llave color roja para el dragón cúbico. Ya, muy bien. Una llave color rosada para el dragón oso. Seguimos. Otra llave. Rosada para el dragón oso. Un artefacto épico. Otra llave para el dragón oso. Y listo. Aquí finalizaría su recorrido. Y recibiríamos pues al dragón Torre. Ajá, acá tenemos al dragoncito. Extraño. Bueno, a ver, seguimos avanzando. Ajá, un elemento legendario. Un artefacto legendario. Seguimos avanzando a la parte derecha. Guau, vamos a encontrar comida, gemas, un cofre, puntos extras, fichas extras. Y seguimos. Interesante. Claro, no íbamos a encontrar ninguna llave ya que este dragóncito es el último. Ajá. A ver. Vamos a ver la ruta de color roja del dragón cúbico. Ahí está el dragón cúbico, miren. Ajá. Todo ha chorado el dragón cúbico. A ver. Bajamos. Una llave color blanca. Para obtener al dragón cenizo oscura. Otra llave más. Guau. Otra llave más. Está bien. Y seguimos. Una llave color rosa. Para el dragón extraño. Un artefacto legendario. Para invocar al dragón lealtad. Y otro. Y otra llave pues color rosa. Y listo. Su último paso cuesta 2304. ¿De quién me falta ver? Ajá. Del dragón cenizo oscura. ¿Qué tenemos en su camino del dragón cenizo oscura? Una llave para invocar al dragón extraño. Seguimos por aquí. Seguimos avanzando. Su ruta de color blanca es del. Ajá. Tenemos otra llave. Ahí color rosa. La ruta de color blanca es para. El dragón cenizo oscura. Ajá. Tenemos otra llave. Color rosa. Guau. Hay bastantes. Otra más. Ajá. Guau. Se ve que hay bastantes. Claro. Yo lo sé. ¿No? Son siete llaves para. Desbloquear pues al dragón extraño. Guau. Y otra más. Entonces en el camino del dragón cenizo oscura. Encontraremos cinco llaves para. Liberar pues al dragón extraño. Y bueno. Creo que eso sería. Todas las rutas. Ya hemos visto todas las rutas. O se me estará pasando algún dragoncito. No. Creo que no amigos. Y ahí lo tiene. Este es el mapa. Liberado pues para que ustedes. Lo puedan ver. Pueden guiarse. Pueden informarse. Están con los costos. Está completo el mapa. Ahora si por obe les da flojera. No quieren. Este. Sacar sus cuentas. No se preocupen. Aquí está mi resumen. Que siempre pues les estoy compartiendo. A ver. Ahí tienen. Una lista de los dragones. Aquellos bueno. Que no tienen. No piden ninguna llave para ser liberados. Ahí tienen cero llaves. Pero los dragoncitos. Sí que nos pedían llaves. Pues el dragón humano. ¿Cuántas llaves piden para liberarlo? Cinco. Y esta columnita. Nos indica pues. Donde se encuentran esas cinco llaves. En el caso del dragón maná. Nos piden cinco llaves. Encontraremos tres llaves en el camino. Del dragón hilo de humo. Una llave en el camino del dragón amistad. Y una llave en el camino del dragón errante. Con el dragón torre. También cinco llaves. Y también ahí se encuentra pues. Donde van a poder encontrarlo. Ahí está resumido. En la parte inferior de aquí. Ustedes encontrarán el costo total de los caminos. De cada camino. Ahí están el costo total. Si por a o e. Pues no confíen. Ya saben. Ahí tienen el mapa para que ustedes saquen sus cuentas. Y vean hasta donde quieren avanzar. Recuerden que contamos con una cantidad de treinta y dos mil setecientos ítems. Los ítems extras son porque en algunos caminos hay algunas fichas, ¿no? Si se dieron cuenta. Y bueno, aquí también está el resumen general, ¿no? Los ítems iniciales, las recolectas y el total de ítems. Para que ustedes saquen sus cuentas. Recuerden que todas mis ediciones estarán publicadas en mi página en Facebook de C. Manuel. Y bueno, también, si desean, pueden seguirme en Instagram, en Twitter. También pueden ahí tuitear algunos de mis posts de mis publicaciones, etc. También de mis videos, ¿por qué no? Y listo. Recuerden que también estará disponible, pues, un evento de cruce temporal. Vamos a cruzar al dragón errante más el dragón terrorífico. Por si acaso, todavía no... O sea, Social Point, nuestros amigos de DC todavía no han avisado, ¿no? Si vamos a poder usar algún comodín o alguno de ellos, ¿no? Bien el Dragón Victoria o bien el Dragón Victor. Pero no se preocupen. De ser así, ya imagino que, pues, lo estará publicando nuestros amigos de Dragon City en su página oficial. Yo estoy haciendo este video con mucha anterioridad. Y bueno, quizás cuando me despierte ya esté listo para subirlo a la red. Y bueno, todavía no hay nada oficial, ¿no? Pero así estamos. Aquí está la información para obtener al dragón terrorífico, si es que no lo tienen. Recuerden que va a estar disponible en un torneo. No tenemos tiempos de sobra. Yo les recomiendo que adelanten, después de la primera batalla, adelanten esas 10 horitas. Porque solamente cuesta una gema por hora. Quiere decir que estaríamos gastando 10 gemitas nomás. Y listo. Ahí tendríamos a nuestro favor 10 horas. Para no estar quedándonos, pues, este, dormidos quizás. Y se nos pase este torneo. Obtengan a su dragón terrorífico. Y ponganlo a cruzar, pues, con el dragón errante. Recuerden que el cruce dura 50 horas. Si su árbol o su montaña de cría. Porque esos dos criaderos les recomiendo cruzar. Y los dragones en niveles de 4 a 14. Sus criaderos, si están en el nivel 2, sea el árbol o sea la montaña de cría. El cruce duraría 40 horas. Y listo, chicos. Eso, pues, sería toda la información que nos separa, pues, este evento de la isla ilusión. Bueno, amigos, acabo de unir esta información a mi vídeo. Y ahora sí subirlo otra vez a la red. Bueno, información de último minuto, ¿no? El dragón aguijón estará disponible desde el domingo 17 hasta el jueves 21 de diciembre. Ténganlo en cuenta si es que lo quieren tener. Ahorren las fichas necesarias que, pues, ya les he mostrado el costo. También para el dragón rey de la ventisca. Estará disponible desde el viernes 22 hasta el martes 26 de diciembre. O sea, entre ese lapso de tiempo tienen para obtenerlo. Si es que lo desean. Y luego, por último, el dragón despampanante. Estará disponible desde el miércoles 27 hasta el sábado 30 de diciembre. Yo sé que todavía no les aparece ahí en la lista nada. Pero ahí está programado que aparecerá, pues, en esta fecha. Ahí se los estoy dejando como dato extra para que estén listos y preparados. Ahora sí, amigos. Cuídense, aléjense del lado oscuro. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!